Power Music Ah, este yo pa' que sepa Este yo pa' que sepa Tírale ese insulto que sepa Dale camine a la verra Dale camine a la verra Que tú es lo mismo que te jones Que tú es lo mismo que te enterras Ahora sigue en tu camino y no mire pa' atrás Sigue en tu camino y no mire pa' atrás Ay, no te mija la goma atrás Ay, no te mija la goma atrás Ra, ra, ra Te solté, te solté Te solté Ra, ra, ra Te jesqué, te jesqué La puta chisa se me fue pardo Tómale a tu equis pa' tres Ra, ra, ra Te solté, te solté Dale camine a la verra Dale camine a la verra Que tú es lo mismo que te jones Que tú es lo mismo que te enterras Ahora sigue en tu camino y no mire pa' atrás Ay, no te mija la goma atrás Ay, no te mija la goma atrás Ay, no te mija la goma atrás Música a la mano pa' que se va Ra, ra, ra Te solté, te solté Caminalo, caminalo Ra, ra, ra Te jesqué, te jesqué Esa mucha chisa se me fue pardo Tómale a tu equis pa' tres Ra, ra, ra Te solté, te solté Te solté, te solté Te solté, porque tú no das por más Te jesqué, te jesqué, te jesqué, te jesqué No tanto, te es una condena Dale caminalo, perra Que tú no sientes ná No, poques, ra, ra, ra Con todo mi movimiento le enganche Y ra, 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 ra Se le hice rica y la enfermera Lila, rara, rara, con todos mis movimientos le engañé. Raro, rara, rara, dale camina a la perra, dale camina a la perra. Que tú es lo mismo que te abre, que tú es lo mismo que te querrá. Ahora haciendo camino y no mire pa' atrás, haciendo camino y no mire pa' atrás. Ay, no te mía la goma atrás, ay, no te mía la goma atrás. Qué culpa tengo yo, que tú no es pa' más. Si hice mi papel, yo a ti te laigo matar. Qué culpa tengo yo, que tú no es pa' más. Si hice mi papel, yo a ti te laigo matar. Música a los monos pa' que se va. Rara, rara, te solté, te solté. Rara, rara, te dié pie, te dié pie. La muchachita se me fue pa' dos, yo me la tuve aquí pa' tres. Rara, rara, te solté, te solté. Rara, 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 con todos mis movimientos le enganché. Rara, 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 se le hice rico y le enferme. Rara, 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 con todos mis movimientos le enganché. Rara, 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 se le hice rico y le enferme. Se le hice rico y le enferme. Se le hice rico y le enferme. Rara, rara, rara... Gracias.